El INPU Andrés Guasal Lejengre fue sede del inicio del curso escolar en el municipio de Pilón. A pesar de la ausencia de los uniformes escolares, el recibimiento en las aulas por sus profesores y directivos no perdió la calidad y entusiasmo de los nuevos ingresos a esta enseñanza como antesala de los estudios universitarios. Entrega de materiales de estudio, orientaciones y horarios prevalecieron en el inicio. Se espera un curso escolar con resultados positivos, aunque presente otras características por la pandemia que azota el mundo, tendrá el mismo rigor y entrega tanto de alumnos como docentes. Vilma Vilén Hernández, en directo.